Llora mi garganta si te vas, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento Ahora que lo nuestro ya se ha convertido en un pasado Ahora que la soledad lastima y duele tanto Ahora que ya el sol no está, el que enllena mis espacios Las dudas que dejando van, huellas de fracasos Llora mi garganta si te vas, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento Llora mi garganta no da más Mis días ya no ven el sol y se están muriendo Llora mi garganta amor suqui, el vacío se ha venido de mí Lo que fue una fe me hace infeliz Ahora que lo nuestro ya se ha convertido en un pasado Ahora que la soledad lastima y duele tanto Ahora que ya el sol no está, el que enllena mis espacios Las dudas que dejando van, huellas de fracasos Llora mi garganta si te vas, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento Llora mi garganta no da más Mis días ya no ven el sol y se están muriendo Llora mi garganta amor suqui, el vacío se ha venido de mí Lo que fue una fe me hace infeliz Llora mi garganta amor suqui, el vacío se ha venido de mí